Hola a todos, bueno a petición de un suscriptor voy a mostrarles como jugar online en el iPhone 2002 Con sus amigos a pesar de que estén en otros países nos vamos a apoyar de una VPN Hay varios programas, Hamachi, Zero Tier, entre otros, que si los buscan en internet pues ahí aparecen varias En este caso voy a mostrarles el que nosotros usamos, que ha funcionado sin problemas durante los últimos años Que se llama Zero Tier, es muy sencillo, son 7 pasos, aquí los tienen enlistados Primero lo descargamos y lo instalamos, creamos una cuenta en la página oficial de Zero Tier Iniciamos sesión con el programa, ya una vez que el programa está instalado en la computadora Nos conectamos a la red de un amigo ingresando la red que Zero Tier proporciona por defecto Se ejecuta el videojuego en modo conexión multijugador en modo LAN Y un integrante crea el servidor en modo LAN y los demás integrantes entonces ingresan en la dirección IP versión 4 De quien creó el servidor y aparece entonces la partida Se ve complicado pero no, ahorita lo vamos a ver como funciona Inicialmente cuando vamos a ejecutar Zero Tier, este no tiene una interfaz gráfica Así que solamente vamos al menú de inicio, ponemos Zero Tier o lo buscamos ahí en la lista Le damos clic a Zero Tier y aparece su icono en la barra de tareas junto a la zona horaria Si nosotros le damos clic derecho al iconito de Zero Tier aparece entonces el menú que vemos en la parte central Donde podemos ver que tenemos algunas opciones El nodo ID es nuestro identificador como usuarios En donde dice Join Network nos permite ingresar el serial de la red De alguna red que nosotros queramos ingresar En la opción de Show Networks nos permite ver los detalles sobre las redes en las que estamos actualmente Este serial que aparece debajo de la opción de Show Networks Es la red que tenemos actualmente, en este caso solamente estoy en una red Son como digamos una lista de favoritos Si yo tuviera otras redes se estarían mostrando más seriales pero no pasa nada Simplemente son como una lista de cuántas redes estás Y ya más abajo pues ya simplemente son acerca del programa, tipo de preferencias Aquí yo nunca he movido nada así que no hace falta explicar ahí Si nosotros le damos en la opción de Show Networks vemos entonces un menú como este Donde en la parte superior tenemos el nombre de la red a la cual estamos viendo actualmente Tenemos el estado de conexión que dice OK Tenemos entonces aquí la administración de las direcciones IP que tenemos la versión 6 Y abajito tenemos la versión 4, la que nos interesa es esta, la versión 4 Que va a estar identificada porque está antecedida de diagonal 24 Entonces solamente nos interesa el 192.168.196.196 Aquí tenemos finalmente donde dice la opción de estado conectado Si yo le quitase este checkbox ya no estaría yo conectado Y con esto ya no estaría la conexión establecida Para que se establezca la conexión tiene que estar en conectado Entonces una vez que todos los usuarios ya pertenecen a la red de Zero Tier Ahora es el momento de abrir el servidor Tal vez aquí me saltea un poco el paso Porque para que todos los usuarios puedan estar en la misma red Digamos Yo por ejemplo en el caso de nosotros de pilotos ingenieros Todos mis amigos tienen este serial en su computadora Yo les proporcioné A ver si creo, ojalá si se pueda ver el icono del mouse Yo proporcioné este serial Esta es mi red, el nombre de mi red Yo proporciono este serial a un amigo Mi amigo entonces tiene que venir a la opción de Join Network Ingresa este serial Le da en aceptar Y entonces él ya tiene Un menú muy parecido a este Donde aparece pilotos ingenieros Y entonces en su caso Él ya tiene una dirección muy parecida a esta Donde la única variación es este último número Puede ir desde 0 hasta 254 Entonces ya una vez que un amigo O todos los demás están en la red De la persona que va a ser el servidor Ya con eso ya puede funcionar todo Ahora en este caso No hace falta que Si en algún momento la persona que acostumbra a abrir el servidor No está No hace falta que todos anden uniendo a la red de los demás Ya con que todos estén en el mismo club Cualquiera puede abrir un servidor Y los demás lo estarían viendo Entonces ya una vez que está ese proceso Nada más aquí ir al juego Y aquí donde dice el tipo de De búsqueda Le cambiamos de internet Y le ponemos como está aquí en LAN En el tipo de conexión Creo que aquí no está implementada la función Sea que le pongas más en 56K O las diferentes Creo que no hay mucha diferencia Así que lo más importante Es que el tipo de lista Este en modo LAN Entonces le damos en crear servidor Elegimos la pista El clima Las reglas y todo eso Y le damos en cargar pista Y ya una vez que está creada la pista Yo nada más les digo a mis amigos Ya está el servidor Ingresen mi dirección IP Entonces lo que mis amigos tienen que hacer Es venir aquí a la opción de multijugador Le dan en agregar juego Y ingresan la dirección IP Que es la mía Entonces ellos ponen 192, 168, 196, 196 Y aparece el servidor Como vemos aquí Este es un ejemplo Y ya nada más le dan click aquí al nombre Y le dan en entrar Y ya estarían entrando al servidor Y todos jugando en línea Ahora si por algún momento No llegase a aparecer el servidor A veces el problema es El firewall Entonces hay que ir a administración del firewall Y agregar una excepción Para que le diga al juego Permite que este juego Tenga conexiones con los demás computadoras A veces cuando nosotros abrimos un juego Aparece el mensajito de firewall Entonces hay que darle en sí Permite que se comunique con redes externas Y ya con eso funciona perfecto Entonces con esto ya De esta manera fácil y sencilla Podemos abrir un servidor Y conectarnos con nuestros amigos Funciona también para otros juegos Con modalidad de modo local Y es exactamente lo mismo Bueno si tienen alguna duda Déjenmelo por los comentarios Y ahí les estaré asesorando Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video